Compañeras y compañeros, con profundo dolor hemos conocido el fallecimiento en el día de hoy del compañero Guyen Puchón, secretario general del Partido Comunista de Vietnam. En reconocimiento a su memoria, larga trayectoria revolucionaria y en mandat demostrada con nuestro país y en nombre de nuestro pueblo al que representamos, pido un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.